...de este mes en el estado de Chihuahua para dar inicio pues con varias obras de infraestructura, entre ellas el libramiento de Chihuahua Capital, cuyos trabajos pues iniciarán esta semana y dos obras en Ciudad Juárez, esto lo informó el director general del Centro Histórico, del Centro, perdón, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Chihuahua, Eduardo Esperón, quien pues enfatizó que varias de estas obras ya fueron licitadas y por ello es que el mandatario federal acudirá a iniciarla, que sería posiblemente la última visita de Calderón al estado en su calidad de titular del Ejecutivo de México. El funcionario federal precisó que Calderón y Hinojosa colocarán la primera piedra de un tramo carretero en Casas Grandes y dará arranque formal a dos obras en Ciudad Juárez, una de ellas es un túnel y otra es un puente que pasa sobre la avenida Municipio Libre. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Chihuahua pues resaltó la importancia de que el mandatario logre acudir a esta entidad y de los banderazos correspondientes de varios trabajos a realizarse pues con inversiones millonarias de la federación y algunas en colaboración con el gobierno del estado. Fíjense nada más, así que pues es posible que tengamos por aquí a todavía presidente, a un presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, quien podrá venir al estado a inaugurar varias obras.